bendiciones mis amadas cristinas salian aquí con ustedes estoy súper feliz de enseñarle a hacer estos aretes miren qué cosa más preciosa son sencillos elegantes coquetos mire qué lindo forma una estrellita aquí en el centro y otra estrellita de cristales aquí debajo este arete lo bauticé con el nombre de cris fue un diseño y bueno yo estaba creando otra cosa y al final me salió este aretito y quise mostrárselo porque de verdad me encantó mucho creo que a ustedes también le va a gustar que vamos a necesitar para ello vamos a necesitar perlas número 6 cristales número 4 mostacillas número 11 y mostacillas número 8 que son estas que están aquí y las número 11 son estas que son más pequeñitas que están aquí de este lado también vamos a estar utilizando las perlas que son número 6 6 y vamos a estar utilizando este hilo de nylon 0.20 pueden usar hilo de peyote a mí me gusta enseñarle con cosas que les sea más fáciles de conseguir principalmente cuando están empezando aprendiendo y eso por eso tengo estos le estoy utilizando el hilo de nylon vamos a utilizar una yarda de hilo en uno con una aguja de peyote número 10 que pase bien el hilo por aquí entonces vamos a iniciar a crear esta cosa hermosa que yo sé que ustedes también al igual que yo la van a amar así que iniciemos cómo vamos a hacer el arete pues tenemos aquí los cinco cristales que lo vamos a utilizar de manera intercalada tomamos una mostacilla 11 un cristal número 4 otra mostacilla número 11 y así lo vamos a ir colocando todo de manera que cuando lo hayamos puesto todo pues vamos a cerrarlo vamos a seguir poniendo las demás cristales que hacen falta aquí ya yo tengo todo puesto tengo mis cinco cristales y mis cinco mostacillas voy a dejarle un poquito de hilo aquí como dos pulgadas al final de el hilo así tiene que quedarle cuando lo tenemos aquí recuérdense que el hilo lo tenemos en una cuando lo tenemos aquí vamos a agarrarlo de esta manera para que nos sea más fácil entonces mi hilo sale por aquí yo voy a introducir la aguja en el sentido contrario de donde estaba saliendo el hilo y yo voy a sacar toda la aguja por todos los cristales y la mostacilla y entonces después que yo haga esto con cuidadito voy a alarme agujita miren aquí yo a lo me agujita y vamos a hacer en esta puntita de aquí vamos a hacer un nudo fíjense que le di doble verdad en la vuelta aquí con el hilo para que esté más fuerte ahora vamos a hacer doble nudo dice uno y voy a hacer el segundo aprieto bien fuerte a mí me gusta hacerlo así mejor para que no se me floje el centro luego que lo tengo aquí yo voy a sacar mi aguja por la primera mostacilla de aquí voy a sacar mi agujita por aquí y yo voy a tomar de la mostacilla número 11 yo voy a tomar 4 mostacilla 11 y una mostacilla 8 y de qué manera la voy a colocar bueno voy a poner primero dos mostacillas número 11 en mi aguja y luego voy a poner una número 8 y de nuevo voy a tomar dos número 11 o sea va a ir así 2 11 una 8 y 2 11 aquí yo necesito tener un número impar por eso tengo 5 mostacilla y voy a pasar por la mostacilla que me queda al lado que es esta que tengo y voy a hablar yo necesito 5 mostacilla porque quiero que estén impares para que me quede la puntita aquí 2 2 y la puntita aquí entonces yo voy a hacer exactamente lo mismo en todo el borde de nuevo voy a repetir lo mismo cojo 2 mostacilla 11 una 8 y 2 11 y voy a sacar mi agujita por la mostacilla siguiente que es esta que está aquí de este lado voy a ir a pasar por la mostacilla voy a pasar por la mostacilla siguiente que tengo aquí vamos a ver voy a pasar por la mostacilla mi agujita esta que es esta que está aquí y voy a pasar por la mostacilla y ya estamos terminando tenemos la última que es esta de aquí y yo la voy a pasar por esta mostacilla número 11 que me queda aquí vamos a ver si la ven bien la vamos a pasar por esta número 11 de aquí voy a sacar mi aguja vamos con cuidadito y yo esa aguja la voy a entrar por ahí y la voy a sacar por esas mostacillas que están aquí la que me siguen aquí fíjense las saqué por esas tres mostacillas de aquí una vez que ya hemos sacado por aquí nuestra aguja vamos a salir a la puntita de aquí de la estrellita que ya teníamos acá cuando yo salgo aquí voy a tomar una perla número y la voy a pasar por esta puntita de aquí por cada una de las puntitas de la perla del número 8 yo voy a ir introduciendo una perlita voy a agarrar está aquí y la voy a ir pasando todas hasta darle la vuelta completamente y colocar cinco perlas miren qué hermoso está quedando esto es la parte de atrás ya me falta la última perlita por colocar y la voy a pasar por aquí por el pico y la voy a sacar por la perla que tengo aquí directamente aquí ya va a cerrar un poco fíjense como ella va cerrando mire ya como va cogiendo la forma y aquí lo que vamos a hacer es para reforzar le vamos a dar una vuelta por toda la perla y toda la mostacilla hasta volver aquí al inicio donde la estamos trabajando vamos a darle la vuelta por todo alrededor ya aquí yo le di la vuelta con la aguja de nuevo todo alrededor con el hilo y en esta puntita que nos quedó aquí vamos a hacerle un nudo a mí me gusta siempre es reforzar para reforzar y luego ahí ya podemos cortar este hilo de esta primera pieza si también en qué cosa más de ella señores está espectacular miren qué belleza y vamos a seguir ya con lo que es la segunda parte